Y ya estamos aquí nuevamente en Atrévete Hornear. El día de hoy vamos a preparar una masa dulce, porque sé que te va a encantar. Esta masa de pizza se puede preparar dulce como salado. Para esta receta vas a ocupar los siguientes ingredientes. Ahora sí, voy a mover mis ingredientes de este lado. Y como hacemos usualmente, vamos a hacer un volcán en la mesa de trabajo. Voy a ayudar con el bowl. Así, muy bien. Voy a agregar sal por un lado. Recuerda que la sal no toque tu levadura. Así vamos a esparcir bien. Y la levadura por el otro lado. Esta recuerda que es instantánea y que no necesitas activar. Así, directo en la harina. Mucho más fácil, ¿no? Agua, poco a poco. Aquí voy a agregar aceite de olivo. Y voy a agregar un poco de más agua. Y voy a seguir mezclando. Puedes hacer todo un cochinero aquí en la mesa de trabajo. No te preocupes, estás haciendo pan. No pasa nada. Así es la panadería. Tienes que divertirte. Voy a seguir integrando. Hasta tener una masa que sea suave, terza por fuera. Que sea muy elástica. Lo que buscamos es elasticidad en esta masa. Y que ya no se pegue en la mesa de trabajo. Así que yo aquí me voy a quedar unos de 15 a 20 minutos amasando. Hasta tener la masa que estamos buscando. Así que ahorita te veo. He terminado de amasar. Vean qué bien se ve. Es una masa elástica. Es fuerte. Ya no se me pegan las manos. Y tampoco se pega en la mesa de trabajo. Lo que tengo que hacer con esta pizza. Es dividirla en dos. Dos partes iguales o aproximadas. Y formar unos pequeños bollos. Voy a poner un poco de harina aquí abajo. Con harina. Y voy a llevar los extremos al centro. Siempre llevo los extremos al centro. Y después voy a hacer ligera presión con la mesa de trabajo y hacer movimientos circulares. Para crear este bollo. Vean cómo quedó. Suavecita. Muy tersa. Y sobre todo muy elástica. Aquí ya tengo una charola con este tapetito de silicón. Voy a poner un poco de harina. Encima. Y aquí voy a poner esta bola. Recuerda. Atrás darle unas palmaditas para que cierre muy bien. Y a la hora de formar no se nos deshaga. Así que aquí lo voy a poner. Y voy a llevar los extremos al centro. Y después voy a hacer movimientos circulares. Contra la mesa de trabajo. Y así les tiene que quedar. Ahora, si tú no tienes este tapetito de silicón. Puedes ocupar un poco de papel encerado. Y harina. Y también va a funcionar muy muy bien. Yo aquí voy a poner. Igualita. Unos golpecitos. Para cerrar muy bien todo. Y aquí ya tengo preparado. Un poco de frío en plástico. Cubra muy bien toda mi masa. Para que no se nos vaya a resecar. Porque después si les hace una costra medio amarilla. Que no hace ver muy bien las masas. Quedaría un poquito más duro. Entonces lo que yo busco. Es que esas masas no se resequen. La voy a llevar a refrigeración. Dos horas. Y ahorita los veo. Bueno, mi masa ya reposó. Ya la tengo aquí en un bowl con harina. Le voy a dar otra vueltecita. Que se espanice muy bien. Y la voy a poner aquí en la mesa de trabajo. Lo que vamos a hacer ahora es formar esta pizza de chocobanana. ¿Qué tengo que hacer primero? Cruzar mis dedos índices. Juntarlos. E ir de atrás hacia adelante aplastando. Y la voy a poner aquí en la mesa. Polteo. Y la voy a poner aquí en la mesa. Y eso también como abrir. Y la voy a hacer formas circulares. Tratando de abrir mi pizza. Ahora Con esta parte de los dedos Voy a agarrar mi pizza Así Y voy a empezar a dar vueltas Para que la pizza vaya cayendo Poco a poco por gravedad Sin estirar la masa Así va cayendo poco a poco Estoy seguro de que cuando termines de ver Estos videos Vas a ser todo un maestro pizzera Ahora si Voy a empezar a estirar Del centro hacia afuera Con los nudillos También me paso por las orillas Empieza a caer Estiro un poco ¿Cómo lo hacen? Así Y pasa girando un poco ¿Qué tal? ¿Qué tal la técnica? Yo me divierto montones haciendo pizzas Lo empiezo a aventar También Es cuestión de poner la imaginación Que te diviertas haciendo esto Aquí yo ya tengo Una charolita Para pizzas Voy a llevar aquí mi masa La voy a acomodar muy bien Voy a tratar de estirar un poco más Aquí por ejemplo Siento que mi masa está un poco gruesa de un lado Entonces Voy a tratar de estirarla Para que Sea un poco más uniforme Ya estiró La masa cada vez se ve más uniforme Aquí también tiene un poco más de Masa Así que Estiramos Listo Creo que ya llegamos al tamaño de nuestro molde Y voy a formar el cornichón Que es la Orilla clásica de la pizza Y solo usando las yemas de mis dedos Voy a empezar a apretar aquí Así Muy bien Pero perfecta mi pizza Creo que esta pizza va a quedar muy bien Con mucho sabor Esta pizza la voy a mandar al horno Por tres minutos Entonces lo que quiero hacer es Darle un cocimiento previo Pero solo tres minutitos Para después llevarla al horno Ya con todos los ingredientes Así que La llevo al horno Y ahorita les enseño como me quedó Ahorita te veo Ya tengo aquí mi pizza Vean como salió Está un poco caliente La verdad es que No quiero quemarme los dedos Ya me quemé Pero Les quiero enseñar como quedó Le puse unas marcas con el tenedor también Para que no creciera Como una Como una cápsula Vean el cornichón Y como quedó Creo que Va a funcionar muy bien Ahora que tengo que hacer Aquí tengo Crema de avellanas con chocolate Que es como la sustitución De la salsa de tomate ¿No? Vamos a ponerla aquí Y vamos a Esparcir toda esta Un poquito más Todo porque me gusta Ahora Aquí tengo unos plátanos Ya rebanados Voy a empezar a poner aquí Esto huele delicioso Quisiera darle ya una mordida Pero no Mejor Siempre uno tiene que esperar He terminado Esto se ve Muy bien Huele muy bien Ahora voy a poner Malvaviscos Chiquitos Lo voy a poner aquí Así Como si fuera el queso Y listo Es momento de llevar Esta pizza al horno Nos vamos a ir Igual Ya subes la temperatura Tu horno Sin ningún problema Y vas a llevar Ocho minutitos O hasta que ya veas Que está doradita Por fuera Y los malvaviscos También ya están doraditos Es indicativo De que ya está Así que Vámonos Nuestra pizza de chocobanana Ya salió Quiero que vean Cómo quedó Quedó muy bien Esta fue la segunda masa Aquí tengo la otra Les voy a enseñar Esta es la otra masa Quedó también perfecto Vean el dorado Me gusta mucho Pero Esta me gustó Porque quedó un poco más grande Así que No se preocupen Si les queda un poco más chica O no les queda así como esta El chiste es Intentarlo ¿Qué hice? La metí al horno La precocí igual Tres minutos Al minuto y medio La saqué La estuve aplastando un poquito Y ya después La volví a meter A que terminara Esos tres minutos Si se les hace una bolsa Así como grande de aire La pueden picar un poquito Con un tenedor Para que se les salga el aire La aplastan otra vez Y listo La rellenan Y de nuevo al horno Hasta que les quede Doradita la orilla Y los malvaviscos También doraditos Si se dan cuenta Esta parte de aquí No está tan dorada Pero Aún así Se ve muy bien Es momento de partirla Y ver qué tal sabe Vean esto Se derrite Realmente Estoy llenando el chocolate Pero me encantó La combinación del plátano Con la crema de avellanos Y chocolate Está fenomenal Yo te recomiendo Que la prepares Que la pruebes Y si no te gustan Y si no te gustan Estos toppings No te preocupes Puedes rellenarla De lo que tú quieras Ya sea salada o dulce El chiste Es que te atrevas A hornear Y si no te sale Inténtalo nuevamente Tú eres un gran panadero Así que Comparte todas tus creaciones En las redes sociales Ya sabes YouTube Facebook Twitter TikTok Cualquiera Estamos nosotros Así que Atrévete a hornear Pizza